La protesta se realiza desde tempranas horas para respaldar las solicitudes de las directivas del SENA en Bogotá. Esta propuesta y esta vía de hecho que estamos utilizando hoy es la que generalmente nosotros hemos utilizado como sindicato, como organización de los trabajadores para darles a conocer temas coyunturales que nos afectan directamente o que afectan directamente a nuestros derechos y garantías. En este caso estamos apoyando la mesa de negociación entre el gobierno y las centrales obreras que va hasta mañana jueves 23, donde se están definiendo temas importantes como aumentos de la planta, derechos y garantías sindicales y el aumento que por ley recibimos los funcionarios y todos los empleados estatales, que hasta la fecha no han logrado concertar, la propuesta ha sido muy baja por parte del gobierno, entonces estamos en la lucha de que sea una propuesta que realmente no afecte nuestro poder adquisitivo. Pese a la protesta, no se ha suspendido la atención en otros centros del SENA. Pues en este momento más o menos hay unas entre 20 y 30 personas acá en el centro que fue donde hicimos el cierre. Hay que tener en cuenta que la entidad en el municipio de Tuluá tiene otras tres sedes alternas que atienden el resto de los aprendices, ya son cuestiones de infraestructura porque no tenemos la capacidad de atención para toda la comunidad educativa en este centro, entonces por lo tanto aquí son menos funcionarios los que asisten a este centro. Hoy esa normalidad para toda la parte administrativa, más o menos entre unas 9 o 10 fichas, o sea grupos que tienen formación acá dentro del SENA, dentro de esta planta física como tal, no más porque por capacidad el resto de la formación está por fuera. A partir de la definición en la mesa de diálogo se tomarán decisiones por parte de las organizaciones sindicales.